Número 2 Número 2 Número 2 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, vas primero. ¿Dónde vas? Sí, vas a volver. ¿Dónde vas? Aquí hay muchísimos hoteles también al lado del mar. ¿Dónde vas? Es un poquito más car porque claro está cerca del Orilla del Mar. Es diferente el precio. ¿Y traigo yung tren que no? ¿Dónde vas a tren? Esa ya, ¿dónde vas a tren? Baka pagigod-digod malahan dito sa bayan. ¿Yung tren nito? Esto es nuestro hotel. Este es el barco, por lo que es muy bueno. Es un barco. 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 Dito, sa mga gilid, Restorante. Tapos lo yung camping. Diba, ang ganda? Mga restaurante, puno ang... Tapos yung lagat yun lang. yung pinakandada mga 200 metros away tapos ang baba namin mga tindahan ice cream parlo talagang ano siya mga bahay vacation kakakain lang nagpapahindag ito naman ang loob ng aming bahay ito yung banyo maganda yung pagkagawa ng banyo niya laki ng bintana tapos ito kwarto bank bed meron din siyang terrace tapos ito ang parang master bedroom ito ang master bedroom tapos may room din kaming terrace dito ang master bedroom ayan tapos yung aming pisina sharing pool nandun ayan ang mga kapit bahay meron pa dyan dyan y mañana nos vamos a barcelona en el centro de barcelona en la rambla y nos vimos ahí mañana por la mañana mejor y tambien vamos a pasar en la sagrada familia mañana por la mañana tambien porque ya hace tiempo konegamos visto hola hola caracola donde estamos ahora hola buenos dias magto tourist mode muna kami pupunta ulit kami sa sagrada familia ayan o ito na na mañan ito na pala in sagrada familia o ayan o calle árago plaza de francés macia estación de sans na tren aeropuerto bicycle lane inaayos pa rin pala to akala ko tapos na ayan ang sagrada familia hindi 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 makita gawa ng dahon lakad mode kami dito at maganda pala ang mainit hotel euro stars monumental está en rojo pero no hay nadie vamos a cruzar mira sagrada familia salat sardinha at dikasarado pala rito maganda na siya na yung mga tapos na yung pintura yun lang turi ang inaayos yung pinakandulo ito yung kahabaan ng rambla may footlocker dito hard rock hard rock perdón yung pinakandulo yung pinakandulo yung pinakandulo di katalunya may primark din laki ng building ng primark footlocker eberus star building polenvir nilagyan na ng ganito dahil yun nangyari noon na pinanga yung magharo ng terrores attack ng pinakandulo mal , to h g h ¿Esto es un pantalito? Sagrada Familia Barcelona Yán. O yung ganan, pakaiba B Dene, mas mga ganda yan 8,11. Dapat yung isa-isa lang yung pagpipo Ayan gusto niya kainin ah yung burger burger o mas masarap yung burger natin dito ako dati nakaupo do sa picture ko eh naroon nya to sa may padulo que hace buen tiempo aquí en Barcelona como siempre, no como en Londres mira, el sol se calienta vamos vamos pupunta kami sa market maghahanap kami na makakainan doon maraming kainan doon mar民 kainan doon はい encher o no malo m pi r ru 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 ru